El año 2016 ha sido el mejor de los últimos 10 en materia de empleo. Un total de 685 personas desempleadas encontraron un puesto de trabajo durante el último año. El desempleo descendió un 10,47%, situándose en la cifra más baja de la última década, por debajo de las 6.000 personas. La teniente de alcalde responsable de empleo, Pilar Fernández Figarés, ha valorado positivamente estos datos y considera que confirman la progresión experimentada por Estepona, no solo a nivel estético, sino también en la creación de empleo de calidad. La situación del año 2011, cuando entramos el equipo de gobierno, no tiene nada que ver. Lógicamente a la vista se ve físicamente por el estado de Estepona, pero luego en los datos también se puede ver y se puede apreciar que el desempleo en Estepona ha mejorado muchísimo. Y además ha mejorado con no solamente datos de empleo temporal, sino que son datos ya de empleo definitivo. Desde el Ayuntamiento, el equipo de gobierno seguirá apostando por las denominadas inversiones productivas, obras que generan empleo durante su ejecución y también una vez terminadas, porque son proyectos que fomentan la actividad económica. Las inversiones productivas que se están realizando en la ciudad, la remodelación del casco histórico, ese esfuerzo y además esa petición expresa que siempre hemos hecho de que las empresas que trabajen en la remodelación sean empresas de la ciudad, que además eso van a hacer que contraten a desempleados, es decir, unir todos nuestros esfuerzos para luchar contra el desempleo en Estepona, pues está dando sus frutos, lógicamente. Para 2017 se prevé que el paro siga reduciéndose con la llegada de inversiones, como los ocho hoteles del casco histórico, cuyas licencias ya están siendo tramitadas por el Ayuntamiento.